María Edwards Maclure, mujer rescatista que salvó a niños y bebés durante la Segunda Guerra Mundial. En medio de la Segunda Guerra Mundial, la chilena María Edwards Maclure participó activamente en la resistencia francesa y en el rescate de niños judíos durante el holocausto. Nació en Santiago, Chile, en el seno de una de las familias más conocidas del país, los Edwards. Su padre fue un empresario y político chileno, y su hermano fue el fundador del reconocido diario El Mercurio. María se casó a temprana edad y se mudó a Francia junto a su esposo debido a las labores diplomáticas de éste. La pareja residía en una zona lujosa y se incorporaron a la gran sociedad del país europeo. Años más tarde enviudó, y tras la irrupción de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana, decidió no regresar a Chile. Entre 1940 y 1944 gran parte de Francia fue ocupada por las fuerzas nazis y desde ese entonces María decidió unirse a la resistencia francesa. Uno de sus objetivos principales fue salvar a niños y bebés judíos del holocausto. Escondiéndolos en su apartamento, sus nexos con la alta sociedad francesa le dieron la oportunidad de trabajar en el Hospital Roosevelt de París, donde muchas madres judías le entregaron sus hijos con la esperanza de que logren sobrevivir. Ella medicaba a los niños para dormirlos y con esto evitaba que lloren y se delaten a sí mismo. Bajo esta operación, los ocultaba en sus brazos debajo de una gran y elegante capa negra, logrando evitar todos los controles a los que eran sometidos los judíos ante la presencia de los soldados alemanes. María llevaba a los niños a su apartamento y los cuidaba. Con la llegada del ejército nazi, Edwards comenzó a ser partícipe de la resistencia francesa. Desde su posición y contactos logró ingresar como voluntaria y trabajadora social al hospital Rochil, lugar que atendía a judíos que eran capturados y posteriormente trasladados a los campos de concentración. Fue ahí donde la chilena comenzó a ocultar a bebés y niños, que, tras el paso por el hospital, eran condenados junto a sus padres a zonas de exterminios. Junto al trabajo colaborativo de enfermeras, María sacaba a los pequeños del lugar con el permiso de sus padres, falsificaba sus papeles para evitar sospechas y los llevaba ocultos hasta su hogar. Los niños permanecían unos días en su departamento hasta que eran trasladados a otras viviendas de miembros de la resistencia o lugares parroquiales. Su labor fue interrumpida por la detención que realizó la Gestapo. María logró sobrevivir gracias a su posición y contactos que la ayudaron a librarse del centro de detención. Tras finalizar el conflicto bélico, la chilena siguió en Francia hasta 1960, década en la que volvió a su país natal, donde murió en 1972. Su labor fue reconocida por Francia con la Legión de Honor 1953, se le otorgó la distinción de justa entre las naciones 2006 y fue nombrada hija ilustre de Santiago. ¡Suscríbete al canal!